Una experiencia única en el país desarrolla el Departamento de Salud Municipal en Puerto Montt al integrar un equipo multidisciplinario de profesionales para atender a 30 niños con autismo en el Centro de Especialidades Médicas. El programa tiene como fin integrar a los padres en el trabajo de fortalecer habilidades tanto psicomotoras como de lenguaje. Por ejemplo, León no miraba a los ojos, no hacía contacto con esa porque es una parte muy característica del autismo y ahora ve a más personas constantemente y está en contacto directo con diferentes personas. Entonces se contacta visualmente ahora casi de manera natural. Le dicen León y él obedece a su nombre, cosa que antes tampoco hacía. Entonces él tiene más fijación, se concentra más. Ese tema de las frustraciones y las rabietas que les dan los niños con autismo ya también está siendo cada vez más manejada. Entonces son pequeños avances, pero para un niño con autismo son logros demasiado grandes. El tratamiento se desarrolla en forma gratuita e incorpora profesionales y técnicos del área kinesiológica, psicólogos y médicos, entre otros. Se ha logrado conformar un equipo multidisciplinario de primer nivel. Hay niveles de especialidades, de calidad de magíster, de calidad de especialidad de acá de todos los profesionales para poder intervenir a los niños de una manera más adecuada y de una manera más integral. Esto se ha observado a través de lo cualitativo, cómo los niños se comunican, cómo los niños pueden concientizar su entorno, cómo ellos pueden moverse mejor, cómo ellos pueden controlar su cuerpo, controlar sus descompensaciones. En este caso, como decía la mamita, llevamos recién la mitad de camino de este plan piloto. La Municipalidad de Portomón invirtió 17 millones de pesos en esta iniciativa, cuya primera fase culmina el 31 de diciembre. Sin embargo, las autoridades han comprometido permanente respaldo a este innovador plan que ya muestra sus resultados en los menores atendidos. Son 17 millones de pesos que hemos entregado en subvención. Quiero hacer el compromiso que nosotros no lo vamos a dejar abandonado. Es más, están trabajando muy bien con nuestros profesionales y nuestros profesionales. Así que, por lo tanto, puede tener tranquilidad la familia y también invitar a otras familias. Hay gente que seguramente ustedes no conocen o que no saben de esta relación que tenemos, estamos en una relación virtuosa, pero decirles que el municipio los va a seguir acompañando. Mientras yo sea alcalde de Portomón, ustedes van a tener la colaboración y la responsabilidad social de este municipio. El año pasado llegaron un grupo de mamá a la oficina con una inquietud, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos? Laura, Bárbara, Daniela, el año pasado se juntaron. Y a raíz de ello, de la necesidad, lo compartimos inmediatamente con el alcalde y vimos qué podíamos hacer. Y hoy día, en muy poco tiempo, y en un proyecto yo creo que inédito, no existe en el país, 30 niños están hoy día con terapia todos los días, con 6 profesionales de primer nivel. En una siguiente fase se consiguiera extender el programa desarrollando nexos con escuelas públicas y así integrar a la población escolar que requiera atención profesional. El trastorno del espectro autista es un trastorno neurobiológico del desarrollo que ya se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdura a lo largo de todo el ciclo vital.